A 100 días de la transformación en Hidalgo, hicimos la inversión de 52 millones de pesos para rehabilitar la infraestructura hidráulica, beneficiando a 13 municipios y miles de familias hidalguenses. Así, aseguramos que el agua llegue a tu casa y a tu negocio. 100 días de transformación, Gobierno de Hidalgo.